Hola que tal chicos, bienvenidos a este nuevo video y esta vez de Free Fire para el día de hoy Estamos acá en el modo ráfaga, como muchos saben es un modo que me gusta mucho Muchísimas gracias a todos los que están apoyando estos capítulos por decirlo así o videos random Y aprovechar también para enviar un saludo a mi gran suscriptor Jaiber Villas y a Aidan Beltrán Silva Que siempre están muy pendientes del canal y bueno quería aprovechar para enviarles un saludo Decir que estoy con mi hermano, que ya bueno ya es costumbre que graba estos capítulos con mi hermano Y bueno vamos a ver como nos sale esta partida Estamos en el mapa purgatorio que ya estamos acostumbrados que el modo ráfaga quedó en este mapa Y bueno lastimosamente a mi me hubiese gustado que hubiera quedado en otros mapas O que nos dieran la opción de escoger el mapa de 1000 y donde está, bueno no recuerdo bien como se llama ese mapa Pero el otro que estamos acostumbrados a jugar en el modo clásico Hubiese sido muy genial que lo hubieran puesto para ráfaga Pero bueno chicos no podemos ser exigentes, me imagino que a futuro lo harán Por ahora están como viendo si lo aceptábamos o que Igual a mi me encanta, este es el modo que más me encanta Diría que es el que más me encanta Voy a tratar de perseguir a mi hermanito que se me fue un poco hacia allá Y nada, muchas personas caen en este pueblo Es que es el primer pueblo entonces todo el mundo se tira hacia acá Es más miren ahí hay uno, otro por acá virgen santísima Chicos, van a caer primero que yo Y ahí está mi hermano Bueno, 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 esto que es acá Caemos en la torre o donde caigo Que es esto, que es esto A ver, a ver, aquí hay como una casa Hay mucha gente chicos Mucha gente cayó por acá Vale No estuvo nada mal la caída Nos equipamos rápidamente algo que mate Hola Scar, que bien, un bolso nivel 3 Rápidamente voy a correr hacia donde está Ah miren, está nueva La grosa es nueva No he subido capítulo de solo armas Solo lo hice una vez Y bueno, les gustó bastante A ver si lo volvemos a hacer De nuevo, muchas gracias a los que apoyan El juego chicos que nos tiene Bueno, a mí me tiene Personalmente me gusta bastante Y por acá está mi hermanito Vale Bueno hermanos Estamos No tenemos francotirador Que sería espectacular Porque está el campo muy abierto Y por allá puede haber gente No sé A ver, a ver Me cruzo a lo loco Voy a coger estas cosas de aquí Ay Max Siempre te arriesgas Es botiquín chicos Botiquín Y ni mierda más ¿Ah? 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 Vamos Vamos, 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 vamos Enfrentamiento Cuidado, cuidado Hermano, ¿dónde dispara? Ay, me están dando a mí Escondámonos, escondámonos Vale, vale, vale Me curo Escóndete Vale, vale ¿De dónde nos disparan? Y lo peor es que ya se está cerrando el punto A ver quién nos dispara Ay, mírenlo, mírenlo Dios mío Casi me mata Cuidado Cuidado, cuidado Casi me mata chicos Oh, pero nos tocó Enfrentamiento Desde el principio Y se nos va a venir La zona segura Eso me tiene preocupado Una puta mira Es lo que necesito Hermano, no hay No hay mira A ver, a ver, a ver Cogemos acá Bueno, suele suceder, ¿no? Que llaman al teléfono Cuando están grabando Maldita sea Aquí puede estar llamando ahorita Miren, ¿y están allá? Ay, no, es que hay muchos Mejor dicho, corramos ¿Qué estoy haciendo, Max? Corre, 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 corre Hay que correr hacia el otro lado Cami Porque se viene la zona segura Vámonos Pero es que allá están Espérate, espérate No te me vayas tan lejos Me estoy curando Me estoy curando De frente Eso hay como dos equipos Vi dos equipos Estamos en la 285 Creo que hay uno Y hacia la 2 A 195 210 Algo así A la S Bueno Yo sí me le fui Y es que nos toca correr Porque Está la zona que nos persigue Bueno, aquí tenían que estar Estaban Se fueron Cuidado Pueden estar por ahí Dejar un botiquín Sí, sí, sí Corramos, corramos Un momento Corramos que la tenemos Bueno, bueno 17 vivos Están todos vivos Nos deben estar esperando De verdad Ay, míralos Allá los veo A las 2.10 Están corriendo ¿Nos va a alcanzar la zona? Nos están tirando granadas Ay, no Te lo puedo creer A ver Ojote Ojo Cami Están aquí al lado Uy, ahí se dejé herido La zona Dios mío La zona de la bicha esta Vamos, vamos, vamos 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 Max Vamos Max Bueno, igual me alcanzo A llegar sobrado Pero Están todos acá Corriendo Ya llegué aquí Estás abajito Ya te vi Ya te veo Ahí hay uno detrás tuyo Cuidado Cuidado que hay uno detrás tuyo Allá están lejos Es que allá es la zona Así todo Ay, hay unos arriba No, yo sí Mira Te van a dar los de arriba Hay uno detrás No, Cami Dios mío Los tenés todos encima Y tenés unos arriba Y yo sin mira Bueno, o sea No tengo una mira Por volta O sea, pero Por favor Le he dado ¿Será que tiene mira? Ay no Y toca correr Que es lo No, y vos ya va llegando Y hay unos arriba Tuyo A la 160 Más o menos 150 Y tenés otro arriba No Dios mío Hay un montón de gente Tenés uno al lado Y aquí tenés otro Aquí detrás es tuyo Casi Casi detrás Te mataron Estaban aquí No, y quedan siete Oye, pero estas partidas Son intensas Camilo Esto está Mira dónde va El otro de arriba No, y yo no tengo Mira Poderosa Qué escándalo el mío Quedan seis Estoy en la zona segura No te lo puedo creer Yo te vi toda la acción Ibas corriendo Y tengo poquitas balas Quedan cuatro Ay Te lo creo Y lo peor es que tengo Poquitas balas ¿No puedo subir por aquí? Agáchate Agáchate Uy, mira Allá hay dos ¿Sí ves? Están viendo Hay dos allá Y sin equipo No tener una mira No tener una francotirador Y entonces Si somos cuatro Hay otro que debe estar Acá arribita A ver Déjame subir Vale, vale Míralos Allá va uno ¿Dónde moriste? ¿Dónde quedó tu Abajo Tu munición? Y qué miedo Que me estoy apuntando Con la francotiradora Camilo Se viene Se viene la zona De esa Vamos Max Vamos Max Tú puedes Max Ya me vieron Vamos Max Corre Max Mira el otro Desgraciadito Aquí No te lo creo Lo mato Lo mato Antes de que me maten No Te lo creo Mira Es que se lo come Uno al azul Que es el segundo No sé por qué Verá que va el tercero Y ese que estaba ahí Lo iba a matar Bueno Pues no estuvo nada mal De segundos Espero a ustedes También les haya gustado Chicos Recuerden que yo soy Maxi Tunin Y nos vemos En el próximo video Un abrazo Y un besazo Chao Chao